Bueno, en cuanto al tema del gabinete, yo ya he sido reiterativo, en el sentido de que no hay más cambio de gabinete este año. Con la asunción del doctor Medina Ruiz hemos completado nuevamente este gabinete que está funcionando a pleno, este gabinete que nos hemos esforzado para que durante todo este año, y fundamentalmente el último tramo del año 21, que ustedes saben que el mes de diciembre es un mes muy especial. El mes de diciembre primero es un mes esperado por muchas personas, por la mayoría de los tucumanos. Tenemos fechas importantes, como el 8 de diciembre, Día de la Virgen, con las peregrinaciones correspondientes. Tenemos la Navidad, tenemos el fin de año, y si a eso le podemos incluir reyes, tenemos festividades importantes que todos los tucumanos la esperan, que muchas familias esperan el mes de diciembre para el reencuentro, y en ese sentido este gabinete en sus diferentes áreas ha trabajado mucho. Tenemos un ministro de economía que nos ha permitido elaborar un cronograma de pago que desde el mes de noviembre hasta el 6 de enero vamos a pagar dos meses y medio de sueldo más el bono de 40.000 pesos que nos hemos comprometido con los empleados públicos para que ustedes dimensionen el esfuerzo que se hizo del Ministerio de Economía. Hemos aportado al circuito financiero más de 31.000 millones de pesos, cifra muy importante para la provincia de Tucumán. Y quienes también esperan el mes de diciembre son los que han sido más golpeados por la pandemia, los comerciantes. Los comerciantes de diferentes actividades esperan el mes de diciembre para poder ver si recuperan parte de lo perdido en aquella pandemia. Es decir, que venimos haciendo un gran esfuerzo. Tenemos un ministro del Interior que está recorriendo cada uno de los municipios y cada una de las comunas, esforzándose en este mes de diciembre para llevar soluciones a la gente y tener la mayor paz social, no solo en capital, sino en todo el territorio provincial. Y así podemos hablar de todos los ministros, del Ministro de Desarrollo Social que ha venido trabajando con todos los movimientos sociales y lo ha intensificado en último momento para que este mes de diciembre sea un mes de mucha tranquilidad, un mes en paz, un mes de diciembre, que lo podamos disfrutar. El Ministro de Seguridad no lleva dos meses y la verdad que con los operativos que hemos realizado en esa área estamos en condiciones de decir que no hay antecedente en la policía de Tucumán de los secuestros de drogas que se han producido, de la cantidad de prófugos que hemos recapturado, de las bandas que hemos desarticulado, bandas cordobesas, bandas tucumanas, hemos descubierto y hemos llevado a la justicia hechos resonantes, asaltos de la joyería, asaltos de la financiera, se han recaudado, se ha recuperado lo que se ha robado y los responsables están presos, se ha secuestrado un camión de la Ruta 40 con más de mil kilos de hojas de coca, esa hoja de coca que luego se hace la cocaína. Podemos hablar de cada uno de los ministerios, el esfuerzo que hemos venido haciendo, la coordinación que venimos teniendo, por eso tenemos y tienen que entender que no hay cambio de gabinete, porque el gobierno viene funcionando y viene funcionando bien y los cambios que teníamos que hacer ya lo hicimos. Así que yo la verdad que públicamente quiero agradecer la tarea de cada uno de los ministros.